Se firmó el convenio entre el Programa Social del Gobierno, CUNAMAS, y la Dirección Regional de Salud, que llevaba dos años esperando seguir esta sociedad, la cual beneficiará en Tacna a 1.476 niños de escasos recursos. Le saludo a nuestra Directora Nacional. En estos momentos no podía estar presente en la firma del convenio formalmente, pero en la presentación de ella, hacerle llegar a usted, doctor, nuestro agradecimiento por esta dirección que se firmó el día de hoy y de esta manera articular nuestros esfuerzos para que ambos ministerios podamos concretizar y llevar buenas prácticas de salud a cada uno de nuestros niños, 2.476 niños que van a ser beneficiarios a través de este convenio, y asimismo expresar nuestra formal disposición para que todas estas alianzas a través de este plan concertado que se está firmando también el día de hoy, podamos unir esfuerzos para que cada día nuestra región de Tacna tenga verdaderamente los resultados en el tema de salud como lo esperamos y lo necesitamos. Muchas gracias por ese apoyo, por ser aliado estratégico, por ser el rector de todas estas políticas sociales que dar la garantía de continuar un esfuerzo más fuerte que antes hacíamos para garantizar y ver que este trabajo que se está haciendo hoy sea justo. Muchas gracias por eso y a nombre de la directora, tengo usted por seguro de que estamos a disposición. Por su parte, el director de salud indicó que la firma de este convenio permitirá la atención gratuita del CIS a los niños del programa en Tacna. En realidad, es muy satisfecho, este convenio se ha cristalizado después de un arduo esfuerzo de revisiones sobre el tema para beneficiar a niños vulnerables. Vamos a hablar de 1.476 niños y niñas que van a ser beneficiarios con atención gratuita bajo el seguro integral de salud, de acuerdo a la necesidad de higiene, en la cual se va a garantizar una atención adecuada en los establecimientos de la región de salud de Tacna, no solamente en el ámbito clínico, sino en el ámbito preventivo-promocional, con una adecuada evaluación nutricional para un buen desarrollo, que puedan tener estos niños con vacunas completas, que sean protegidos y que sean sanos, y que sean un buen futuro para el país y para la región. Yo la verdad que me siento muy satisfecho, vemos que son dos años que se ha demorado, este convenio en marco que ha tenido entre ministerios, y lo estamos cristalizando, y lo estamos fortaleciendo, porque queremos que el convenio sea perdurable y se convenga en el momento en los cuatro años, de tal manera que garanticemos una adecuada atención a nuestros niños, que ahora son beneficiados por problemas, y que de repente por cualquier ministerio que podamos nosotros seguir coberturando a niños vulnerables, van a ser bien recibidos por el gobierno de la República de Tacna y por la dirección regionalizada.